¿No te gustaría volver a trabajar? Sí, lo tengo perfectamente claro. Y nunca lo he dicho, pero... La verdad, habla con tus papás, yo creo que está a carrera más para ti. Yo no sé si nací para esto, ¿no? Yo amo hacerlo. Con el tiempo me llegó a ofrecer disculpas cuando yo llegué a declarar esto. ¿André, nunca has pensado en dejar hoy? Sí. Andrea Legarreta reniega diciendo que ella hubiese sido una excelente y famosísima actriz, pero que su familia frenó su carrera. Sin duda, la carrera de actriz de Andrea Legarreta tal vez llegaría al mismo lugar, como si ella se hubiese dedicado a ser economista. Aunque la conductora de hoy asegura que sería una gran actriz de telenovelas y que ella estaría en el mismo lugar que Libia Brito o Victoria Rufo, teniendo un sinfín de estelares, parece que nada está más alejado de la realidad, pues en los últimos años que estuvo en los foros, nunca hizo un papel trascendente. Con mucho sentir, Andrea le echó toda la responsabilidad a su mamá y a su familia de haber truncado su carrera de actriz de melodramas. Y es que aunque ha estado en cerca de 20 melodramas, a ella no se le recuerda en algún papel destacable o trascendente. Según ella misma, la maestra Lupita de Viva en los Niños es todo un ícono en su carrera, pero muchos, la verdad, ni la recuerdan. Andrea Legarreta aseguró que tuvo que elegir entre su carrera de actriz y su familia, y obviamente ella optó por atender a sus dos hijas, pero al parecer su mamá también le frenó el sueño de estar en estos melodramas. Aunque Andrea Legarreta tiene un largo historial de melodramas, telenovelas y películas, lo cierto es que esta conductora cuenta hasta los más mínimos cameos para llenar su currículum. Sin embargo, no tiene ninguna actuación destacable. El quinto piso le está dando fuerte a Andrea Legarreta. Y cómo no, si su marido Eric Rubin se la pasa coqueteando con varias mujeres. Esto hace que la conductora de hoy sienta que el haber puesto su carrera de actriz en segundo lugar fue en vano, y hasta ella se dice muy triste de su vida. En el 2019 pudimos ver a Andrea Legarreta en la película Mamá se fue de viaje. Lo cierto es que esa actuación resultó muy pobre y dejó mucho que desear. Según Andrea, ella tiene casi 50 años en el mundo de la farándula, pues supuestamente debutó a los dos añitos en distintos comerciales. Pero a ver, la constancia no hace buenos actores. Esto lo hace el estudio, algo con lo cual también se nace y parece que a ella también le hace falta. Para alivianar un poco sus contratiempos existenciales, pues Andrea asegura que no la hizo ni en el amor ni en lo profesional. La misma Galilea Montijo, con quien comparte los reflectores en el matutino hoy, le cedió el trono y poder absoluto, ya que la tapatía aseguró que tenía otros compromisos, por lo tanto se alejó del trabajo diario. Lo cierto es que Andrea se esforzó muchísimo por destacar en el mundo de las telenovelas, incluso a finales de los noventas, ya que ella fue aceptada para realizar el personaje de Fátima Uriarte en la telenovela Tres Mujeres, pero fue su mamá la que le dijo que ese papel no era para ella, y Andrea tuvo que rechazarlo. Esta acción Andrea Legarreta no se la perdona a su madre, y por eso la señala de haber truncado su carrera. Pero sin duda alguna, a quien más señala es a su esposo Eric Rubín, pues aunque este la verdad no trabaja mucho y todo el tiempo se la pasa de viaje, y si llega a su casa y él se queda en su estudio y no le ve ni la sombra, Andrea tuvo que hacerse cargo de sus hijas al 100%, y si Andrea hubiese estado protagonizando un sinfín de telenovelas, prácticamente a las niñas las hubieran criado sus niñeras. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.